Conviértete en el Evangelio, somos la buena noticia. Este miércoles es miércoles de ceniza. La iglesia con esta tradición y con este signo comienza el tiempo de cuaresma. 40 días de preparación, de penitencia, también con el ayuno, la oración y la ofrenda para prepararnos para la celebración de la Pascua, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La ceniza nos recuerda a todos nosotros que necesitamos de la misericordia de Dios, que todos somos frágiles, que hemos pecado y que queremos cambiar. Al colocarnos la ceniza en la frente no significa que ya quedemos perdonados. Al colocarnos la ceniza en la frente no quiere decir que ya somos salvados. Solamente es un signo que nos recuerda que somos frágiles y que deseamos cambiar, que deseamos buscar al Señor, que polvo somos y que polvo nos convertiremos. Que debemos dejar todo esto, dejar las cosas del mundo para apegarnos a las cosas de Dios. Este ritual de la ceniza se ha realizado durante mucho tiempo en la iglesia. Hasta el día de hoy tiene el mismo significado, significado que llama a la penitencia. La iglesia entera en el mundo nos invita a eso, al cambio, a la conversión, a cambiar ese estilo de vida quizás que vamos llevando por un mal camino para conducirnos al Señor. Todos los católicos estamos llamados a participar de este día con mucha fe, con mucha devoción para acercarnos así al Señor. Cuando se nos impone la ceniza, se nos dice, conviértate y cree en el Evangelio. Es un mandato también de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia ejerce por medio de este signo el llamado a la conversión. Conviértete y cree en el Evangelio. Debemos cambiar de vida, debemos cambiar de rumbo. Cuando a veces estamos perdidos, cuando nos vamos por rumbos distintos a los caminos de Dios, tenemos que volver a Dios. El llamado es muy claro. El llamado es para todos, a la conversión. Y esa conversión se realiza con un propósito de cada uno, con ese propósito de querer cambiar, dejar a un lado y dejar atrás todo lo malo para acercarnos al Señor. Participa en tu parroquia de este miércoles de ceniza y camina con nosotros y comienza un camino de conversión para encontrarnos con el Señor. Que al terminar también la cuaresma, podamos celebrar la pasión, la muerte y ese día glorioso de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Esta tradición del miércoles de ceniza viene también desde el Antiguo Testamento. En el pueblo de Israel, las personas cuando se alejaban de Dios, se vestían de sallal, se echaban ceniza en la cabeza para mostrar su arrepentimiento, para mostrar de que se habían equivocado, que habían pecado y que necesitaban de la misericordia de Dios. Hoy la iglesia utiliza este signo con este mismo significado. Tengamos en cuenta que la ceniza se elabora quemando los ramos benditos de la celebración del Domingo de Ramos del año anterior. Estos ramos se queman y se mezclan con agua bendita, se bendice la ceniza y se imparte a todos los fieles como señal de penitencia, como señal de conversión. Conviértete y cree en el Evangelio y camina con Cristo. Participa en tu parroquia.